Bueno, empezamos la conversa para los compañeros de fuera y luego si queréis alguna pregunta en catalán, supongo que tendrás ningún problema. ¿Qué problema? Buenas. Bueno, sí, tenemos que hablar más que nada de conceptos futbolísticos y en ese aspecto el equipo ha dado un paso adelante, nos queda muchísimo por mejorar aún, pero si mientras se crece se gana es lo que hemos dicho en estas semanas, es lo más importante. Creo que era una eliminatoria que veníamos con ilusión de intentar pasarla, lo hemos conseguido, tenemos que estar contentos, pero también tenemos que estar con la cabeza fría para darnos cuenta de que ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Nos queda muchísimo por mejorar, mucho camino por recorrer y si realmente queremos hacer algo importante en la competición, que es la liga y con los objetivos que nos hemos marcado, hoy hemos visto cosas buenas pero también cosas que son muy mejorables. Pero bueno, el equipo ha trabajado mucho, el esfuerzo de los jugadores en el campo ha sido muy buenos, hemos sabido leer el partido, no todo el partido, pero en fases importantes del juego bastante bien y bueno, contento. Sí, son futbolistas que ya sabemos que nos aportan mucha experiencia, el ejemplo es que sin hacer prácticamente pretemporada y el número de minutos que han jugado y estar bien posicionado en el campo, estar con una lectura de juego inteligente, pero bueno, yo siempre lo he dicho, aquí las individualidades en esta categoría no te dan nada, es el colectivo lo que funciona y si hay jugadores que destacan por encima de otros es porque el colectivo los arropa y se trabaja bien desde una perspectiva conjunta, pero contento con los jugadores que han debutado, ya sean futbolistas que han llegado en el mercado a última hora, ya sean canteranos como Leo, contento con el trabajo en general de todo el equipo y lo que han aportado para lo que hacía falta hoy, lo que queríamos trabajar y lo que hemos conseguido aplicar en el terreno de juego. Bueno, más es porque yo creo que ha habido una frase en el partido, sobre todo en el partido.